¿Y sabés quién está llevando adelante un podcast? ¿Quién? Contame. Una número uno, una referente de nuestra cultura que es Norma Aleandro y está conectada con nosotros. Buen mediodía, Pablo Vicente y Belén Martínez, te saludamos. Norma, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias, gracias. Bueno, incursionando en lo que es esta nueva era de los podcasts, Norma en la nube, contanos de qué se trata. Bueno, mirá, estoy en la nube por una idea de mi nieto. Mi nieto, Iván Cerriño, que es médico, que ahora es un músico muy bueno que está en Barcelona, y estaba en casa con mi marido y yo le estaba mostrando unos cuentos que había escrito ese día. Y él me dice, ¿por qué no los pones en la nube? Y bueno, me explicó cómo era y terminamos haciéndolo. Bien. Tenía cuentos que ya tenía escritos y algunos que iba escribiendo los últimos días, pero bueno, está resultando un lugar nuevo para mí y como para los demás, pero para mí absolutamente nuevo. Norma, ¿siempre fuiste a escribir cuentos? Siempre fui. Tengo muchos publicados, pero hace tiempo que no publicaba. Bueno, en Atenasor, podemos decir cuentos de Atenasor, en Sudamericana, Diario Secreto en MSC, Puerto Rejano, si no sean los temas. Sí, me ha impudido mucho que me han dado premios en la gente. Entonces, lo que pasa es que nunca junté mi mundo de escribir con el mundo del teatro. Claro. Y con todas las actividades que vos hiciste siempre, ¿te podías dar ese tiempo para poder escribir? De hecho, vos... Para escribir, mirá, para escribir y para dibujar. Ahora va a salir un libro que se llama Confieso Repinto, que lo va a sacar Fera, la editorial Fera. Y son cuentos y, sobre todo, muchos dibujos míos, pinturas y dibujos, que hace mucho que lo hago. Pero se los regalo nada más que a los amigos. Lo he sacado hacia afuera hasta que, bueno, una amiga, Daniela David, que es muy amiga de las chicas de Fera, Mara Parra, Victoria Benahí, decidieron ellas publicarlo. Y estoy decidida hacerlo. Así que íbamos a salir este mes, pero con la pandemia hemos pasado las cosas adelante. Así que seguramente en septiembre saldrá el libro. Norma, ¿y por qué siempre dependés de otra persona que te diga? ¿Por qué no lo publicás? ¿Por ahí vos misma no valorás lo que estás haciendo y sí lo descubren los demás? No, mi amor, no lo valore. No lo tomo en cuenta como trabajo. Claro, porque me divierte tanto hacerlo, me divierte tanto, que no esté pendiente si salió bien el cuento, salió bien mal, sino que hacer en ese momento lo que tengo ganas de contar, cómo tengo ganas de contarlo, sin pensar en una crítica de que fuera, sino algo para mí que me hace bien a mí hacerlo. Lo mismo pintar. Entonces nunca lo quise contar para no... Claro, eran más cuestiones tuyas. Queda mucho más en familia, digamos. Pero el arte te ha llevado toda tu vida, Norma. Actuás, escribís, dibujás, todo. Sí, pero no lo hago como arte, ¿sabés? Dibujar me dijiste tanto. Yo dibujo de puntillas. Ah, qué lindo. Esa puntita. Sí, hermosa. Un arte naif sería. Así que, bueno, estoy contenta con esto que estamos haciendo. Y estoy contenta con esta idea que tuvo mi nieto y que terminaron realizándolo ellos. Digamos, Iván tuvo la idea, hizo la música para el arranque de esto. Santiago, Escuadroni, Julián. Y Oscar Sarriño, que es mi hijo que lo dirigió, Patricio Orozco, que es mi productor desde el hombre, el que ha hecho los arreglos con Filo Anar. Acabás de decir dos personas que conozco y no sabía que tenían relación con vos, como Santiago Escuadroni y Julián, a quienes les mando un abrazo enorme, que están trabajando con vos. Sí, tenemos acá un estudio donde están siempre ellos, ahora bueno, ahora con la pandemia viven en cada tanto, pero acá lo hicimos en casa, con el estudio nuestro, y ellos que son como hermanitos de mi nieto y como nietos míos. ¿Y qué más te gusta hacer en esta cuarentena, en esta pandemia? Mira, lo que hago es escribir, leer, leer y escribir y dibujar. Y es que tengo ganas, porque eso lo hago únicamente cuando tengo ganas. Por eso no se parece al trabajo. ¿Y qué repercusiones tuviste con todo esto, Norma? Muchísimas, inesperadas, muchísimas. O sea, incluso hoy, por ejemplo, me llegó de Rusia, mi nuera, Valeria Lorca, tiene una relación con gente rusa, mandó para allá, y lo están usando también para aprender castellano. Ah, claro. Mis cuentos. Bueno, y mucha gente, mucha gente querida también, que no los conocía, y me llaman para contarme que no están bien. Se está por contar, se teléfono a ellos. Invitamos a todos que se sumen a tu podcast. ¿Y de qué se trata? ¿Algún adelanto que nos podés dar para incentivar a que todos entren a escuchar los cuentos? No, yo, mira, lo que sí tienen de particular es que algunos son cuentos, otros son más relatos, otros son anécdotas, y algunos, bueno, tienen la chispa cómica y otros no. Bien. Bueno, variado. O sea, los que parecen, sí, variados. Muy bien. Junto al equipo de Film and Arts que están llevando adelante, vos le estás poniendo cuerpo y voz, obviamente, a los podcasts de Norma en la nube para que todos puedan disfrutarlo. Hablando de lo que se puede hacer en el fin de semana, Norma, sí que es una buena opción para que por lo menos te puedan ahí escuchar y que vos estés acompañando a tanta gente durante el próximo fin de semana que viene. Bárbara, si ustedes los leen, después cuéntenme qué les parece. Por supuesto, ahí estaremos. Norma, gracias por atendernos. Es un placer para nosotros poder hablar con vos. Muchas gracias, querido. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Y felicitaciones. Totalmente. Bueno, qué lindo, ¿no? Poder expresarse de esa manera. A veces uno en la vorágine de todos los días no tiene tanto tiempo de llevar adelante tal vez lo que siempre le gustó y en este caso aprovechamos estos días de tener que tal vez quedarse más tiempo en casa. Bueno, volcar esas ideas que uno tenía en mente, escribirlas, grabarlas y de paso va pasando el tiempo, uno se siente mejor haciéndolo. Es buena terapia, ¿no? Totalmente. Bueno, lindo regalo para el Día del Locutor. Pudimos hablar con una ganadora de premio Oscar. Sí, también. Gran referente de nuestra cultura. Norma Leandro pasó por La Voz de la Ciudad. Muy bien. Gracias.